Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva y me atrevo a decir interesante sesión dentro de la tercera semana de la economía social que venimos desarrollando dentro de la Universidad Católica de Ávila en colaboración con CIRIEC y con la red de UNIES. En este caso pues nos acompaña. Tenemos creo que, no miento si digo, la gran suerte de poder contar hoy aquí con Francisco Luis Benítez. Es doctor en tecnologías de la información y la comunicación por la Universidad de Granada. Además es investigador principal en la fundación de IMASD del software libre sobre blockchain y ciberseguridad y además es coordinador de innovación disruptiva. Es además vicepresidente de la comisión de blockchain on tech de Andalucía, politólogo especialista en gobernanza y smart city y además es investigador sobre sociedad digital en el Media Lab de la Universidad de Granada. Es el coordinador del Media Lab y del laboratorio de blockchain para proyectos de innovación social e investigación. Es además también miembro del AID Institute, el centro tecnológico de Castilla y León. También en el lado de la investigación pues ha sido ponente en el blockchain congress del año 2022 que se va a celebrar en Láquila, en Italia y toda su investigación está orientada al desarrollo de nuevas tecnologías de registro distribuido, las DLT, es decir, blockchain, la e-democracia, el gobierno abierto, el gobierno electrónico, la participación electrónica y el desarrollo sostenible de las smart cities. Por tanto, creo que tenemos ante nosotros a un gran ponente que nos va a unar innovación y blockchain con economía social. Francisco, adelante cuando quieras. Puedes ir con esta ponencia. Bueno, Sergio, muchísimas gracias primero a la Universidad Católica por darme la oportunidad para poder presentar este proyecto en esta interesantísima jornada que estáis desarrollando ya por ser en su tercera edición. Y bueno, espero que no hayas inflado mucho el hype en la presentación de lo que puedo decir o lo que puedo hacer. Pero bueno, mi idea es trasladaros un poco a todas las personas que en este momento nos estáis viendo un poco qué es lo que estamos haciendo desde la Universidad de Granada, el Media Lab, con el tema del laboratorio de blockchain que hemos puesto en marcha. Y hay una cosa que ya os digo de antemano. Cualquier duda, cualquier pregunta que me quería hacer, por favor, interrumpirme sin ningún problema. Eso sí tengo un problema, Sergio, y es que como no os veo, porque solamente estoy viendo la presentación, pues por favor, indícame si alguien tiene cualquier duda o aclaración. Intentaré terminar no ajustándome al tiempo para que haya un poquito de debate que me interesaría que evidentemente las personas que nos escuchan, pues evidentemente no hagan llegar sus opiniones o quejas en relación a lo que voy a decir. Os voy a presentar, por lo tanto, es un proyecto en el que le he puesto mucho cariño porque llevamos mucho tiempo trabajando en ello, que es un laboratorio de blockchain, pero que está totalmente alejado del hype actual que tiene que ver con dos cuestiones. Una, las criptomonedas y los sistemas de cripto financieros, el DeFi, etcétera, o más recientemente el hype de los NFTs, de los tokens no fungibles, que son los tokens ERC-721 de Ethereum, que llevan con nosotros desde el principio, pero aquí se le ha visto una utilidad que de repente lo que ha hecho es que algo que puede ser muy útil a través de esquemas de Ponzi se le está engañando a mucha gente por no hablar de la propia incomprensión que la propia tecnología tiene. Y lo que tuvimos claro desde el comienzo es que el proyecto del laboratorio de blockchain de la Universidad de Granada, en este caso alojado en el Media Lab, y ahora explicaré cómo hemos llegado a ello, tendría que estar diseñado para la gestión de proyectos de blockchain con fines cívicos. Es decir, de cara a fomentar la innovación social, la ciencia ciudadana y sobre todo el acercamiento de una tecnología que sigue siendo muy obtusa para la mayoría de las personas para intentar entender no cómo funciona, que os digo que eso nos daría para otra conferencia, sino el cómo podemos utilizarlo y de una forma clara y fácil para las personas. En ese sentido, esto que hay aquí en esta parte es un vídeo, pero no sé si se puede, si me deja. Lo tenía encriptado, pero no me deja. Sergio, no sé si vosotros... Bueno, el vídeo si acaso luego lo comparto al final de la charla, lo que hago es salir de la presentación y lo vemos desde YouTube, que lo tengo ahí. Sí, lo podemos dejar, si te parece, para el final y si lo vemos a ver. Bueno, en el vídeo lo que se explica... Sí, vale, vale, Sergio. En el vídeo lo que se explica una cuestión que tiene que ver... Espérate, no sé si está en la siguiente diapositiva. Me vais a dejar para que no me repita sobre lo mismo. Sí, efectivamente. Os voy a contar un poco. El laboratorio de blockchain nace porque durante muchísimo... Desde el año 18 estuve participando otra vez de... Antes de trabajar en Cidesol, era proyecto oficial en la Fundación del Parque Tecnológico de la Salud, del Parque Tecnológico y Científico que tenemos en Granada, y tenían cargo proyectos internacionales. Y uno de ellos tenía que ver en la cooperación que hacía la ciudad de Granada con un proyecto que se llama... Un programa de la Digi Radio de la Comisión Europea que se llama International Land Corporation y que en el caso de Granada nos llevó a participar durante tres años en varias misiones para ir a China y de China viniendo a España, en concreto a la ciudad de Granada. Y en este proyecto de la International Land Corporation había la posibilidad de desarrollar proyectos pilotos que fueran... Que tuvieran la capacidad de traccionar a las ciudades para que entre los stakeholders que habían participado, en un momento determinado pudieran llevar a cabo una serie de proyectos. Entonces, en este caso, nosotros presentamos un proyecto que era como utilizar el blockchain en el tema de la biotecnología, en el tema de las Smart Cities y en el tema de la economía circular. Y como producto final sería el desarrollo de un laboratorio de blockchain a disposición de la ciudad que ha formado parte del proyecto. En el vídeo, si no da tiempo al final, veréis que aparte de Granada está la ciudad de Roma, junto con otros clusters que hay en Roma, más tres ciudades chinas. Eso es la ciudad de Chengdu. Denia, Nanjing y Yandai. ¿Por qué estas ciudades? Pues son ciudades de las que ya existen facultades de blockchain y que incluso tienen estudios de posgrado o institutos tecnológicos, como el caso de Yandai, trabajando en la tecnología blockchain. A colación de todo ello, con buen criterio, la ciudad decidió que era una locura que el ayuntamiento de Granada fuera el receptor del laboratorio y que lo tenía, lo que tenía una lógica inapelable era que estuviera en la universidad. Y entré a la universidad teniendo en cuenta que yo era uno de los impulsores y era miembro del Megalab como investigador asociado en temas de ciudadanía digital, pues que fuera el Megalab el receptor de ese laboratorio de blockchain. ¿Qué tiene el laboratorio de blockchain? Que ahora explicaré las actividades, las cuestiones que vamos a hacer, pero para que sea realmente un laboratorio, tiene que haber algo que permita trastear la herramienta o que permita trastear el cómo se utiliza el blockchain. Entonces, una de las cuestiones más difíciles ha sido el desarrollar nodos específicos para trabajar con tecnología blockchain. En este caso, un primer nodo está desplegado en la red T, llamada Quorum, dentro de Alastria. Alastria es la asociación nacional que está haciendo, para que nos entendamos un poco, la autopista sobre la cual van a ir los proyectos de blockchain, donde están las principales empresas del país, está casi todo el IBEX 35, más un montón de empresas medianas y pequeñas y centros de investigación, entre ellos el mío, Fidesol, que hemos desplegado el nodo de I-Health dentro de Alastria y un grupo de investigación al que pertenezco dentro de la Universidad de Granada, que se llama Maydas, que está en la Escuela de Ingeniería Informática, donde tenemos ese pequeño nodo, un nodo regular de la red T. En Fidesol también tenemos otro nodo que hemos desplegado en la red Vesu, que está hecho en Hyperledger. Vesu tiene una peculiaridad y es que es totalmente interoperable con otras blockchains que trabajan en lo entero de Ethereum e incluso en otras de tercera generación. Voy a intentar no liaros con este tipo de cuestiones, aunque luego si queréis podemos hablar del tema. Y hay un tercer nodo que queda por desplegar, que sería de cuarta generación, de una empresa malagueña que está en el Parque Tecnológico de Málaga, que se llama BioEvolution, que han desarrollado una red neuronal de blockchain en la que a través de mi investigación en el doctorado y ya luego posteriormente profesionalmente he ayudado un poco en la definición de cómo trabajar con ella, que no tiene que ver nada en cómo el blockchain tradicional, como el Bitcoin o Ethereum, trabajan actualmente. ¿Para qué? Pues para que cuando tengamos proyectos que se puedan presentar, que en un momento determinado puedan ser utilizados, o mejor dicho, las soluciones de los retos planteados se puedan establecer con blockchain, pues tengamos la capacidad de poder elegir dónde hacerlo. Hasta llegar a ese momento, como digo, ha sido un largo camino del 18, sobre todo en el año 20, llegó la pandemia. Perdón. Sí, sí, el 20, efectivamente. Y una actividad que teníamos pensada para hacerla físicamente lo tuvimos que pasar todo en el mundo digital. Aquí estáis viendo algunos de los webinars que hicimos en su momento para hablar sobre economía circular y blockchain, por ejemplo, o la Smart Cities. La imagen que había abajo en negro es un mock-up inicial del Block Lab traducido al chino, que estamos trabajando en que no solamente se puede trabajar en español e inglés, sino facilitar la posibilidad de cooperación con instituciones de investigación chinas. La aproximación que tiene el de blockchain allí es muy diferente a la nuestra, aparte del marco legal, como podéis imaginar, con el que se puede trabajar. Y ese es un poco el germen que permite que en un momento determinado la Universidad Granada en ese momento tenga este laboratorio de blockchain. Porque hubo que hacer tareas de difusión, hubo que hacer la web, que permite la incrustación dentro de un sistema como es una universidad, que tiene unas capacidades de ciberseguridad y que tiene una serie de capas que hay que, evidentemente, tener en cuenta para la incrustación de elementos ajenos, en este caso, dos nodos de blockchain, os puedo decir que no ha sido nada fácil. El tercero no hace falta incrustarlo porque va a ser directamente desde fuera con una API que no va a permitir poder realizarlo. Y este es un poco el germen de cómo nació el Block Lab. Una vez que teníamos claro que íbamos a desarrollar un proyecto como el Block Lab, teníamos que tener claro, evidentemente, en el análisis que hicimos en el Media Lab de qué íbamos a hacer. Y no solamente desde el Media Lab de la Universidad de Granada, sino también teniendo en cuenta a nuestros socios de la International Union and Cooperation de cómo podíamos facilitar el tránsito de cooperación internacional. La IUC ahora mismo está en una nueva fase. De hecho, ya no es IUC, ahora es IURC, porque ha introducido la R de Regional, ahora es International Union and Regional Cooperation. De hecho, esta mañana, a las 9 de la mañana, he tenido el kick-off de la nueva fase a la que la ciudad de Granada se está bien. No trabajamos con China, vamos a trabajar con Tailandia en temas de economía circular. Y vamos a utilizar, evidentemente, el Block Lab como un lugar de, a través del design thinking, la posibilidad de desarrollar proyectos cooperativos entre las dos ciudades. Chiang Mai, al norte de Tailandia, en una ciudad turística, cultural, con una carga espiritual para lo que hay en el antiguo reino de Siam, y, en este caso, la ciudad de Granada. Entonces, uno de los retos que tuvimos que hacer frente es cómo lo íbamos a hacer. Es decir, qué vamos a ofertar para que personas que no tienen ni un perfil tecnológico, tienen un perfil más humanista o de ciencias sociales, se puedan acercar al desarrollo de proyectos con el tema del blockchain. Entonces, decidimos que íbamos a hacer cinco actividades principales. Hay una que era una gran demanda, cada vez que hablábamos con las entidades con las que hemos iniciado, ONG, instituciones. El Medialab tiene una larga tradición de hacer proyectos de innovación social y de laboratorio ciudadano para las administraciones públicas, en el caso de, por ejemplo, los ayuntamientos de la provincia de Granada, de otro ayuntamiento andaluce, la propia Diputación de Granada o la Junta de Andalucía, donde estamos haciendo un gran laboratorio, no solamente para proyectos de participación ciudadana, sino también para temas de seguimiento de los proyectos de cooperación internacional. Y, en ese sentido, nos permitía tener un poco el posicionamiento precisamente por ese conocimiento previo que teníamos de hacia dónde debíamos de optar. Pero había un vector principal. Es el tema de la formación. No tanto, insisto mucho, que no se trata de formar en tecnología, aunque sí hemos visto la posibilidad de hacer algún curso en Solidity, que es el lenguaje de programación de los Smart Contra, sino en una formación para ver cómo funciona el blockchain desde un punto de vista no tecnológico, y cómo ese sistema de gestión de procesos, y sobre todo de arquitectura distribuida y descentralizada, permite el desarrollo de nuevos sistemas de gobernanza. Arquitectura distribuida y descentralizada en los sistemas de gobernanza, evidentemente, tiene un gran impacto social en cómo podemos desarrollar, incluso, nuevos formatos de gestión del asociacionismo, de las organizaciones no gubernamentales, e incluso de las propias administraciones e instituciones públicas que trabajan para buscar nuevos sistemas más eficaces y más eficientes en la gestión de la gobernanza. Y esa formación llevaría casi en paralelo, aunque venga ahí como un cuadro aparte, el tema del hacking ético. Tenemos muy claro, y además ya que mi centro tecnológico, la Fundación de Imadde del Software Libre, que básicamente lo que es el software libre está muy mal de interpretar en España, es lo que llamamos código abierto, open source en inglés, tenemos muy claro que cuando hacemos cualquier desarrollo tecnológico o de software para nuestros clientes o las instituciones para las que trabajamos, el hacking ético está siempre presente. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es que relacionar las propiedades que tiene el blockchain, de transparencia, de cooperación, de trazabilidad, que sean propias e inherentes al propio BlockLash desde su nacimiento, evidentemente teniendo en cuenta la integración de determinadas entidades con las que estamos coparticipando desde el principio. Y, hombre, para llevar esto a cabo, formación y un hacking ético, que es una filosofía de trabajo, pues necesitamos desarrollar eventos que evidentemente a través de debates, de jornadas, seminarios, etcétera, podamos hacer divulgación general o específica o académica determinadas cuestiones que tienen con el blockchain. De hecho, nosotros ya tenemos artículos publicados en revistas de alto impacto a través del laboratorio, de las personas que nos dedicamos a hacer investigación, pero nos falta esa parte de divulgación más ciudadana, si me permitís, que llegue al mayor número de gente posible. Sobre todo porque, además, es curioso, con esta tecnología, me llama mucho la atención de que hay muchísimas aproximaciones para explicar algo que tecnológicamente debería tener solamente una explicación, pero que según la aproximación de cómo se haga o de la perspectiva de que lo haga, puede tener una visión u otra. Por poner un ejemplo, pues esa visión tan distante que hay entre los bitcoiners, que es el, como llamo yo, a los creyentes del bitcoin, frente a otra gente que tenemos una posición muchísimo más, me voy a permitir, agnósticas sobre la tecnología, porque al final la ciencia tiene que estar basada en la capacidad de poder avanzar. El bitcoin no dejó de ser la primera blockchain que comenzó a minarse en el año 2009, pero puedo decir que a día de hoy el bitcoin con respecto a lo que son las tecnologías de registro distribuido es como el fuego para cuando apareció para la humanidad. Hay mucha gente que me imagino que se quedaría eclipsada y hechizada por lo que prometía el fuego y luego, pues evidentemente, desde la utilización hasta que pudimos domar el fuego y lo que hicimos como proceso civilizatorio hasta llegar a este momento no tiene nada que ver nada si no hubiéramos quedado solamente en la visión del fuego como algo que fue transformador en su momento. El bitcoin tiene esa misma, para mí, tiene esa misma carga y como siempre suelo recordar, casi ninguna de las DLT que se trabajan hoy en día, ninguna de las monedas que, bueno, lo he dicho mal, ninguna de las plataformas de blockchain en las que se minan muchísimas monedas tendrán una lógica dentro de 5 o 6 años al final de esta década que estoy convencido que cualquier DLT que estemos utilizando en el año 2030 no tendrán ningún parecido con las que estamos hablando hoy, las que estamos utilizando hoy en día, salvo, si me permitía hacer un paréntesis, en aquellas cuestiones que tienen que ver con las criptomonedas porque evidentemente una criptomoneda es una esquina que tiene un valor fiduciario en la sociedad y tiene una contraposición contra una moneda fiat, obviamente eso implica un valor económico y por lo tanto se quedará tanto tiempo como las partes interesadas en hacer transacciones con esa moneda pues evidentemente se utilice, pero como os digo en un plazo de 5 a 10 años nada será ni se le parecerá sobre todo por las convergencias que las tecnologías de registro distribuido tendrán con otras tecnologías como la inteligencia artificial o el internet de las cosas y con la que lo transformará absolutamente todo que es la computación cuántica que cuando esta conversación hace 2 años si la tenemos a tener ni siquiera estaría encima de la mesa pero va todo tan rápido que evidentemente esto implicará he oído un sonido no sé si hay alguna pregunta o ya os digo que no os veo ni puedo hacer al chat si te parece voy agrupando las preguntas ¿vale? y al final de la policía te las envío una cuestión me acaban de avisar de soporte que se había quedado además congelada la imagen ¿vale? entonces han subido las diapositivas mientras mientras estabas avanzando para no tener la exposición vamos a a ver si podemos dar a a parar el compartir pantalla y las diapositivas estarían ya subidas por lo tanto ¿vale? ¿vale? no me deja la... ¿vale? perfecto ahora puedes ir hasta por donde ibas ahí abajo y así ya ya se ve mejor ¿vale? estupendo genial mira esto es otra cosa vale estupendo muchísima gracia pues disculpar disculpar el fallo técnico bien pues así estoy pendiente del chat estupendo hay ya una pregunta que ya me gustaría quiero contestar ya no pero lo dejamos para el final como tú has dicho Sergio perfecto sigo terminando contéstala ya venga ya que estamos y yo voy agrupando alguna más que nos haya llegado es que ese tema en concreto lo voy a tratar en una de las diapositivas y si me sigo y vano mi intervención con lo que nos ha preguntado Manuel si te parece y lo dejo para el momento en el que aparezca ¿vale? muchas gracias Sergio entonces como digo formación basada en hacking ético con eventos y luego hay dos cuestiones muy importantes para que un proyecto de innovación social con blockchain funcione evidentemente necesita dos cuestiones un testeo es decir de cómo desarrollamos el sistema de gestión y de los procesos que se han venido utilizando habitualmente en un reto que bueno en un problema social en un problema que se indica que puede ser resuelto con el blockchain y de ese testeo en relación a otras experiencias similares estudio de casos de éxito que podamos averiguar en otro entorno o despliegue en otros territorios evidentemente lo que haríamos sería hacer una adaptación de ese testeo a la propuesta que se nos hace por parte de quien eleva esa propuesta y que evidentemente previamente ha sido validada por los miembros del Block Lab y en ese sentido lo que hacemos obviamente es hacer un prototipo un prototipo que puede ser desde un punto de vista tecnológico puede ser desde un punto de vista de desarrollo de nueva gestión de procesos en relación a la aplicación de blockchain con respecto a cómo se haría un despliegue real prototipar para el Media Lab es una cuestión esencial porque todo lo que llega al Media Lab todos los proyectos que llegan a nuestro laboratorio de innovación social se prototipan es decir mediante sistemas de gestión ágil o sistemas de design thinking llegamos al desarrollo de una serie de proyectos que nos permiten en un momento determinado poder llevarlo a cabo o poder establecer el cómo se deberían de llevar a cabo por parte de aquella institución o asociación que nos hace la propuesta de cómo hacerlo por lo tanto lo que al final el Media Lab en ese sentido el Block Lab tendrá sentido en tanto que nos hagan llegar propuestas tu propuesta evidentemente y que la estudiemos para que veamos conjuntamente cómo podemos desarrollarla ¿de acuerdo? entonces desde ese punto de vista la primera actividad que hemos hecho para que se viera de kick-off del laboratorio nuestro que fue justo el mes pasado estuvimos esperando a ver si había una presentación institucional entre la rectora de la Universidad de Granada y el alcalde de la ciudad ya que es un proyecto que viene a través de un Competitive Fund aprobado por la Unión Europea nos han dicho empezar a funcionar y en el momento que encontremos el momento adecuado para presentar algo con un proyecto concreto pues haremos esa presentación institucional lo primero que hicimos fue el diseño de una agenda de investigación para ese blockchain con fines cívicos donde hubo participación activa de muchísimas personas de instituciones organizaciones entidades universidades centros tecnológicos donde nos marcaron un poco las pautas de donde deberían de ir los principios y sobre todo los formatos con los que se tenían que trabajar en los labs y cuáles eran aquellos temas que en un momento determinado deberían de ser tenidos en cuenta por parte de la de los de los laboratorios y para ello nos basamos en los principios del blockchain que como como viene aquí son unos key points que siempre hay que tener en el marco mental para que en un momento determinado no nos perdamos en cómo utilizar el blockchain hay una cosa que si os quiero decir el laboratorio de tal como está configurado no implica que a toda solución haya que meter el blockchain porque ojo puede haber problemas los retos sociales que se puedan plantear que sin necesidad utilizar el blockchain puedan ser resueltos de una forma eficaz porque no hay que matar moscas a cañonazos el blockchain puede ser una solución pero también puede ser una complicación en la integración de determinadas cuestiones y eso es algo que para nosotros es esencial esa esencialidad parte de la idea de que el blockchain está para hacer las cosas como se dice en inglés keep it simple o las hacemos simples y fáciles o no tiene sentido utilizar esta tecnología que yo os digo al ser una tecnología distribuida descentralizada que implica nueva gobernanza en nuevos sistemas de gestión y de proceso algo que parece sencillo a priori luego puede hacer que sea un marco mucho más complejo a la hora de cómo se desarrollan las actividades o las soluciones que se plantean por lo tanto en el esquema que tenemos de trabajo en el Media Lab hay una serie de proyectos en este momento estamos co-diseñando entre las personas que conformamos Media Lab otro grupo de investigación con la idea de en un momento determinado ver cómo podemos llegar al gran al mayor número posible de personas o sea la idea es impactar de la forma más adecuada si me permitís en los entornos donde operamos obviamente tenemos que comentar por los entornos que mejor conocemos que es en este caso evidentemente la propia universidad las instituciones con las que cooperamos y colaboramos y evidentemente por ahí es por donde ha ido el primer el primer factor determinante de cómo tenemos que trabajar siempre trabajamos de sistemas cooperativos ese grafo que veis ahí se utiliza mucho en UIX en diseños interactivos urbanos pero que nos viene a decir cómo trabajamos en el Block Lab en el sentido de que en un momento determinado tenemos el campo de observación donde tenemos una serie de tags en el cual detectamos dónde están esas necesidades y a partir de ahí mediante los mecanismos de desarrollo de los proyectos de cómo los empezamos a a predescribir si me permitís utilizando técnicas de do yourself de cultura maker hacemos esos prototipos de innovación social que no son sino proyectos que tienen no solamente la definición de cuáles son los objetivos y las metas sino las herramientas con las cuales se tienen que definir esos objetivos y metas para que produzcan un impacto real en donde estamos trabajando al fin y al cabo utilizar esa filosofía maker el do yourself muy 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 vinculada a la economía social no deja de ser un sistema de prototipado que nos permite en un momento de continuidad hacer el mapeado concreto de hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos para que aquellas herramientas que podamos desarrollar con tecnología blockchain puedan ser implementadas en un entorno real evidentemente desde el punto de vista funcional nuestro tenemos dos objetivos muy concretos al principio para poder hacer prototipos iniciales que sean funcionales uno es las administraciones locales con las que cooperamos el ayuntamiento y la diputación de granada en este caso y también tenemos claro que vamos a trabajar con ONG y asociaciones para poder dar herramientas que en un momento determinado se puedan llevar aquí en el teléfono móvil con una DAP de fácil diseño y que en un momento determinado puedan ser utilizadas para que la gente empiece a apreciar que el blockchain no es algo abstracto sino que es algo que tiene que ser llevado a cabo en este sentido tenemos una primera actividad que queremos poner en marcha y aprovecho para contestar a Manuel que con la colaboración de la Concejalía de Derechos Sociales y Planes de Integración y Transformación Social del Ayuntamiento queremos trabajar utilizando esa metodología Design Thinking con tanto los trabajadores y trabajadoras que conforman parte de la Concejalía gente que está en el pie de calle haciendo cosas el cómo hacer por ejemplo que algo tan necesario como es la trazabilidad de cómo se emplea por ejemplo determinados fondos para que se ejecuten de una forma más eficaz puedan llegar de una forma óptima a sus destinatorios finales y evidentemente dentro de esa trazabilidad ver la posibilidad de cómo utilizar el blockchain y aquí esto es un tema que hemos lanzado un reto para que les permita que su trabajo sea mucho más fácil donde reduzcamos el factor de papeleo gracias a esa trazabilidad y no pasemos de esa cultura que ha habido en la administración de cuando se habla de administración electrónica que ha sido pasar del papel al PDF la transformación digital de una administración electrónica no puede ser pasar del papel al PDF el PDF no deja de ser el mismo papel con un montón de procesos que se suben o sea o que se vuelven a utilizar que ya estaban mal en el efecto papel a pasar al efecto PDF lo único que hace es transformar una herramienta que tenía unas características en el mundo físico pasar al mundo digital pero sin haber hecho una aproximación verdadera o transformadora de cómo deben de realizarse nuevos procesos al pasar del papel a lo digital no sé si me entendéis por dónde quiero ir eso es uno de los temas principales que queremos ver en el laboratorio es decir cómo hacer que algo que parece tan obvio como pasar del papel a lo digital no es tan obvio porque implica un nuevo sistema de gestión de procesos perdón ese sonido que oí es que como estoy ordenando el trabajo me están entrando mensajes de los compañeros de otros departamentos bien esto es uno de los temas cruciales en los que queremos ir de partida que es que queremos ver demostrar que se puede utilizar el blockchain para simplificar procesos para mejorar la eficiencia y sobre todo para buscar nuevas soluciones a viejos retos que están con la administración y que llevan con nosotros muchísimo tiempo en los últimos 30 o 40 años pero que no hemos conseguido precisamente avanzar en esa gestión otras cuestiones que queremos abordar en el recurso de este año es la realización de un blocazón yo me imagino que estamos familiarizados con el concepto de hackathon bien pues lo que queremos es hacer un blocazón que no dejaría de ser cómo desarrollar ideas un hackathon para desarrollar ideas de innovación social utilizando esta de la blockchain proponiendo una serie de retos aquí lo vamos a hacer en colaboración con la escuela de informática de la Universidad de Granada y la Fundación Pública Andaluza PTS Granada que ya tiene experiencia de la organización de hackatones con finalidades que tiene que ver con la biomedicina con el e-health y la idea sería desarrollar por ejemplo tres retos donde los participantes puedan hallar soluciones basadas en blockchain y que evidentemente sean desplegadas en una DAP sencilla que sea ejecutable en alguna de las DLT que ya puede ser una red pública como Bitcoin Inicirium o Cardano o una red privada o federada como Hyperledger o Retis que es uno de los nodos de cuarta generación que comentaba de la empresa malagueña con las que queremos poner en marcha la idea no es otra que la de encontrar soluciones fáciles para intentar abordar temas complejos desde el punto de vista de la organización social evidentemente no va solamente destinado a comunidad universitaria sino que va destinado a la comunidad en general esperamos que la asociación de la ONG se vuelquen con este tema no para el hecho del desarrollo del código que permite ejecutar la DAP sino para fomentar la posibilidad de que la DAP responda a una realidad tangible de una necesidad que pueda tener una ONG una asociación una institución si somos capaces de hacer esto a finales de año este sería el gran proyecto que tenemos entre manos y bueno aquí tenemos la suerte también de poder colaborar aparte de mi centro tecnológico está el clúster ONTEC Andalucía y el Smart City Cluster que también nos ha dicho que no se prestaría estarían en disposición de poder echar una mano con todo esto por lo tanto es uno de los temas que ahora mismo lo tenemos encima de la mesa como una de las necesidades más grandes y evidentemente perdón se me ha de utilizar otro formato lo más importante para nosotros ahora mismo dentro del Block Lab es crear una comunidad que sea descentralizada y adocrática y que evidentemente nos lleva a cuestionarnos si el propio Block Lab tiene que funcionar como una DAO como una organización autónoma descentralizada en aras del procomún de cómo establecer este tipo de proyectos a ver sí Manuel existen apps en este caso basada en Blockchain que evidentemente se pueden utilizar en economía social y bienestar social tendría que hacer un recuento de ellas y evidentemente esto es uno de los temas que trataremos en el laboratorio de Blockchain que es hacer una evaluación de cuántas herramientas existen de cuáles pueden ser modificadas o ser hackeadas si me permití el concepto para ser customizada a las necesidades de otras instituciones o si utilizando los sistemas que en este momento se están estableciendo para los desarrollos que se están haciendo en determinadas instituciones públicas pueden ser utilizadas hay un problema Manuel ya te avanzo con los proyectos que tienen que ver con bienestar social y economía social tenemos dos problemas dos problemas básicos la mayoría de los proyectos se están ejecutando en Bitcoin y Ethereum esto tienen los que sean en Bitcoin los voy a dejar aparte porque son muy difíciles de de que puedan ser sostenibles y los que son en Ethereum tienen una ventaja que pueden utilizar una capacidad intrínseca que tiene la red Ethereum que son los smart contracts son esos scripts auto ejecutables que no necesitan de la intervención humana una vez que se produce una serie de condiciones para que la condición A lleve a la condición B y produzca por lo tanto un resultado que estaba esperado por las partes y repito sin interacción humana pero cualquier proyecto de estas características tiene siempre un problema añadido que es que hay que pagar un gas es decir cuando se produce una transacción en la red Ethereum esa transacción tiene un coste y evidentemente en los proyectos de bienestar social o de economía social si hay un coste implicado tiene que haber alguien que lo pague por lo tanto hay que empezar a ver cómo trabajar con tecnología de registro distribuido que emitan este problema que eviten este problema y que evidentemente no solamente estén en relación al desarrollo de una transacción entre bases de datos externas lo que se llaman operaciones off-chain es decir que están fuera de la cadena de custodia de la blockchain muy típico de Ethereum y que lo que nos interesa para proyectos de economía social y bienestar social es que toda la cadena de custodia del valor de la información quede registrada dentro del bloque para que lo entendemos eso es lo que pretenden tecnologías de cuarta generación especialmente RETIS las redes neuronales de blockchain están capacitadas para que toda la información vaya en un trámite on-chain es decir que dentro de la cadena de la custodia por lo tanto no hace falta conectar las transacciones con bases de datos externas esto que se llama oráculos y que por lo tanto tenemos muchísimo que andar en cómo utilizar las transacciones de registro distribuido para proyectos de bienestar social que existen proyectos en este sentido sin duda proyectos de economía social pueden ser todos los proyectos que se están haciendo de economía circular en este momento como por ejemplo puede ser el proyecto de climate trade que sirve para determinar la tu huella de carbono y tu compensación de la huella de carbono en función del mercado de huella de carbono que existe ahora de compensación y esto lo ha hecho una empresa valenciana un par de entusiastas de la agenda 2030 de la economía circular y que evidentemente tiene sus pros y sus contras que tendríamos que analizar uno a uno para ver estas cuestiones que te estoy diciendo pero evidentemente Manuel claro que existen esos proyectos y son uno de los riesgos que tendremos que tener en cuenta a la hora de cuando queramos definir con qué tipo de proyecto vamos a tener que desarrollar los mismos hay otra serie de actividades en curso como es una jornada sobre democracia electrónica y blockchain que tenemos previsto realizar y en esa jornada si os tengo que decir que tenemos un proyecto que hemos desarrollado en el BlockLab junto con Fidesol que es el desarrollo de un token anticorrupción para procesos de contratación pública donde toda la custodia de valor de la cadena de todos los datos de toda la documentación queda desde inicio de la operación registrada y no solamente eso sino quién, cómo, cuándo y dónde accede en función de su rol dentro de esa cadena de valor que producen los procesos de contratación pública una ventaja es que en toda esa cadena de valor y toda esa custodia independientemente de esa trazabilidad y inalterabilidad que permite el blockchain habrá una adapt para que cualquier ciudadano en cualquier momento pueda saber quién, cuándo, cómo y dónde acceder a la información dentro de un proceso de contratación pública desde el punto de vista social evidentemente no hay discusión de lo que ello implica desde el punto de vista de la gestión de procesos y del marco regulatorio en cómo se hacen los procesos de contratación pública implica una serie de cambios y ya no solamente estamos hablando de un marco regulatorio o de un tema de gestión de procesos también estamos hablando de un tema de transformación cultural de la administración pública por hablar del caso de cómo operar los procesos de contratación en teoría junto con el blog lab cidesol y otros grupos de investigación estamos viendo la posibilidad de hacer una experiencia piloto en la diputación de Granada para ver cómo funciona el experimento y evidentemente a través de ensayo y error ver cuáles son los fallos que a priori podrían surgir en la gestión de la cadena custodia de un proceso como el que estamos como el que estoy describiendo en este momento luego vamos a tener un seminario permanente sobre divulgación de tecnología blockchain como he dicho desde el punto de vista no tecnológico porque lo que intentamos es hacer una labor no se me ocurre mejor expresión que el OCAV de utilizarla hacer una labor evangelizadora de lo que es la tecnología blockchain y las implicaciones que ella tiene tanto los pros como los contras y evidentemente tenemos o he hablado antes de que somos fruto de un proyecto de la Unión Europea como es la IURASI ahora dentro de la segunda fase con Asia y Australasia haremos un webinar sobre cooperación blockchain no solamente con Tailandia sino con otros países con los que se trabaja en este proyecto en concreto hemos definido a Corea del Sur Japón Australia y Indonesia como países colocaremos ese webinar para ver qué proyectos de economía circular podemos trabajar conjuntamente y con el impulso del Block Lab de la Universidad de Granada y luego evidentemente teniendo en cuenta el hype que está habiendo con el tema de los NFTs hemos decidido que vamos a hacer una jornada sobre cómo los NFTs impactan en la propiedad cultural y cómo el uso del blockchain puede ser bueno o malo en función de la necesidad de que tenga una organización cultural a la hora de proteger su NFT o de un creador ya sea músico escultor artesano etcétera la idea es que haya el mayor número de personas implicadas en el mundo cultural que sepa exactamente qué es esto de los NFTs o lo que es mejor los NFTs no deja de ser un puntito del gran iceberg que es el blockchain entonces lo que le explicaríamos es que aparte de los NFTs hay otros posibles otros esquemas de trabajo con el blockchain para poder desarrollar sistemas de propiedad cultural distribuida donde el creador tenga mayor control sobre su creación de cara a los posibles usuarios o consumidores de su producto cultural y por lo tanto es uno de los grandes proyectos en los que estamos trabajando y por último he dejado aquí ya sabéis que la Fundación Cotex cada año lanza una una serie de retos con una convocatoria pública para para ser financiada una serie de proyectos y en el caso nuestro pues presentamos un proyecto que se llama blockchain más allá de las criptomonedas una tecnología para el bien común que es lo que estoy explicando en este momento que es no deja de ser desarrollar una aproximación inclusiva del blockchain como tecnología de empoderamiento ciudadano y hemos tenido la suerte que Cotex hemos sido uno de los finalistas para elevar el proyecto final y bueno estamos en espera precisamente ayer terminó la convocatoria y esperemos de que sea tenida en cuenta porque lo que queremos es no solamente que el proyecto se haga sino que el proyecto sirva como un activador de otros proyectos similares en otras instituciones no solamente a nivel universitario sino cualquier persona institución o NG o asociación que quiera llevar a cabo este tipo de proyectos lo que queremos es una incubadora de futuros laboratorios de blockchain para empoderar a la ciudadanía desde todas las perspectivas posibles para hacer estos proyectos de innovación social y por último no quería dejar de deciros que si nuestra filosofía es la de blockchain como decía la perspectiva del hacking ético evidentemente ¿qué personas pueden formar parte del block club? pues cualquier persona necesitamos tecnólogos y tecnólogas que entiendan cómo funciona la tecnología y cómo se programa este tipo de tecnología necesitamos profesionales en sus diferentes campos de gestión que nos permitan tener una visión diferente de la hibridación que permite el actual marco epistemológico de cómo abordar determinados proyectos o determinados procesos de formas diferentes para poder romper con esquemas que ya han sido superados necesitamos activistas que son las asociaciones de los NG que evidentemente nos requieran para que ante un reto social haya que buscar una solución diferente gracias a la tecnología blockchain también necesitamos a las personas inquietas las que tienen una inquietud siempre motivada por el saber o por no poder dejar de hacer cosas para evidentemente de la perspectiva del bien común y necesitamos hackers que somos todos una persona que se aproxime al laboratorio de blockchain de la Universidad de Granada evidentemente tiene que tener esa filosofía hacker una palabra que está muy denostada básicamente por los medios de comunicación pero especialmente por las películas ya que los hackers no son lo que la filosofía o el activismo hacker no tiene que ver nada con lo que nos pintan porque son personas que evidentemente estamos hablando de desarrollo un nuevo modelo de cómo conectar a personas y máquinas de un punto de vista humanístico sin perder nunca la filosofía que no ha llevado este trabajo hasta aquí que es el avance de la sociedad desde el respeto y la tolerancia desde los diferentes puntos de vista en cómo se pueden reflejar los necesarios corpus éticos sobre los que tienen que trabajarse en el algoritmo el diseño de la programación la inteligencia artificial para que la sociedad pueda avanzar conjuntamente sin tener que rechazar o desde ya ningún principio ético sobre el cual basamos la sociedad occidental en la que vivimos y en ese sentido cualquiera puede formar parte del blog lab y yo veo ya que es la hora que es me voy a quedar aquí aquí tenéis mis datos de contacto el blog lab es accesible en esa página en ese subdominio del UGR así como el media lab a mí me tenía a vuestra disposición tanto en mi correo electrónico que lo tenéis ahí a mí muy fácil encontrarme por redes por el mundo digital y será un placer mantener cualquier tipo de conversación cualquier tipo de disquisición o de duda o de debate en torno a lo que estamos haciendo perdonad si me he enrollado mucho pero tema que me apasiona le estamos dedicando mucho tiempo y bueno Sergio yo termino aquí ya cualquier pregunta duda aclaración tal pues a vuestra entera disposición perfecto pues Francisco muchísimas gracias por tu intervención nos han llegado aparte del chat también por medios digitales alguna alguna pregunta una de ellas está relacionada con lo que has comentado antes de esas tarifas que hay que pagar o hay que abonar cuando se utiliza la red de Ethereum que son los gas entonces una pregunta que nos dicen es que bueno actualmente la red de Ethereum va a pasar del proof of work al proof of stake o se está valorando el cambio y a priori se dice que bueno que puede haber una reducción en esas tarifas del gas esa tarifa que hay que pagar por operar en ella y preguntan que si esa reducción de tarifas puede beneficiar o puede ayudar a que se desarrollen más proyectos de blockchain centrados en la economía social con esa reducción de costes esa es la primera pregunta que hemos recibido venga pues te respondo rápidamente me quedo con el concepto reducción de costes reducción de costes no significa que no haya costes evidentemente si ha habido un dinero el proof of stake el proof of stake y el proof of work que no deja de ser el primer mecanismo de consenso de una que se implementó en la de blockchain como sabéis el da de bitcoin que Ethereum la tomó como base antes de ahora que llegue el gran fork en el que aparecerá Byzantium y en teoría ya todo pasará a proof of stake básicamente lo que hace el proof of stake no es tanto la reducción de costes sino la reducción de minería es decir el coste energético de la minería tiene ventaja inconveniente seguimos teniendo que habrá que pagar porque las transacciones tengan un coste no olvides nunca que cuando estamos hablando de una blockchain pública la incentivación para que esta se mantenga es que todo el mundo que opera tenga la posibilidad en un momento determinado de tener algún tipo de beneficio por mantener la red no olvidemos que si te dedicas a minar una red como la de Ethereum tiene un coste energético en tu cuenta ya seas un usuario individual como si estás en un pool o trabajas por una institución o tal ¿qué significa todo esto? que evidentemente seguirá habiendo un gas que pagar y alguien tendrá que hacer frente en un proyecto de bienestar social o de economía social alguien tendrá que hacer frente a ese gasto es decir si a una institución pública lo lógico sería que sería la institución la que hiciera frente a ese gasto porque no tenía sentido que si lo que quiere hacer un sistema de goberanza más transparente le hiciera que el coste operacional de las transacciones le estuviera a cargo de las personas que utilizan una DAP para poder ver esa información por poner un ejemplo ¿vale? pero evidentemente Ethereum no deja de ser una blockchain pública posiblemente la blockchain pública no sean las mejores para los proyectos de economía social pero esto ya es un debate largo y prolijo que nos alarga se va mucho del tiempo que tenemos y de lo que estamos haciendo aquí hoy pero que estaré encantado de debatir con quien quiera hacer esa pregunta Muy bien pues muchas gracias la segunda pregunta que hemos recibido en este caso está relacionado con el tema de la despoblación de la España vaciada y nos dice si existe o si conoce usted si existe algún tipo de proyecto que se esté desarrollando pues ahí a nivel en Andalucía o a nivel español que esté orientado para dinamizar estas zonas de la llamada España vaciada y tratar de luchar contra la despoblación basado en esta en esta tecnología en este tipo de me imagino que en relación al blockchain ¿no Sergio? la pregunta Sí en relación al blockchain algún proyecto de blockchain para dinamizar o para tratar de dinamizar estas zonas Bueno la pregunta aquí es cómo utilizar el blockchain para mejorar la gobernanza o la capacidad que tienen los municipios que están en la España vaciada para atraer o fijar población ¿de acuerdo? que son dos cosas bastante diferentes Evidentemente si utilizáramos el blockchain en la administración electrónica de una forma eficiente eso significaría que da igual que viva en Madrid o en Buitraebo en Lozoya que es la última población que hay al norte de Madrid por poner una ¿no? o algún municipio de Soria en el noreste de Soria por poner un ejemplo ¿qué significa esto? que da igual donde estuvieras porque tendrías la capacidad de poder acceder a los mismos servicios aquí ya no estamos en todo el tema del blockchain sino en cómo las tecnologías deben de permitir no solamente la atracción del talento sino la fijación de la población para que no tengan más remedio que tener que irse y me vuelvo al poder transformador que tiene el blockchain para crear entidades nuevas posiblemente existirá algo siento decir que no conozco nada ahora ningún proyecto que tenga a ver con la economía o sea en relación a la España vaciada en el uso del blockchain que haya herramientas que permitan fijar o captar talento con el blockchain para que se queden en municipios pequeños que tienen unas capacidades que no tienen otros municipios de su entorno o las grandes urbes estoy convencido de que existen habría que habría que hacer un estudio de hecho me está dando una idea esa pregunta para evidentemente montar una actividad del block lab en relación a cómo fijar o atraer talento en eso que llamamos España vaciada en vuestro entorno además posiblemente no haya ninguna otra comunidad autónoma en toda España como la de Castilla y León donde quizá eso sea un tema de primer orden primero porque soy la comunidad con mayor extensión y sin embargo la densidad de población puede ser no sé si me equivoco puede ser la más pequeña en relación a la población y al territorio me estoy metiendo en un ajo que a lo mejor Sergio me estoy yendo muy de madre pero estoy casi convencido que no habrá otra comunidad como la vuestra en ese sentido pero oye recojo el guante y hacemos algo sobre este tema perfecto pues por medios digitales no hemos recibido ninguna pregunta más las del chat han sido respondidas de forma de forma brillante ahora a lo largo de la presentación por tanto pues que solamente nos queda dar las gracias en nombre de la universidad de cultura científica del dictado de investigación de la universidad y también de la facultad y los grupos de investigaciones OTS y DEX que son los organizadores de esta tercera semana de la economía social la serie que ya me he referido antes muchas gracias Francisco por esta brillante ponencia y por esta aportación que creo que a todos los que hemos tenido la suerte de poderlo seguir hoy pues nos ha abierto un poco más los ojos como se puede aplicar este blockchain a fines relacionados con la sociedad que no es todo NFTs y criptomonedas como se suele pensar cuando se habla de ello lo dicho muchas muchas gracias y nada estamos en contacto un saludo a vuestra disposición y muchísimas gracias por darme la oportunidad para presentarlo os deseo todo el éxito en las jornadas muchísimas gracias Francisco muchas gracias hasta pronto muchas gracias te tenemos en cuenta muchas gracias buenas tardes gracias 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 por ver el video.